Dibujando personajes a partir de manchas, parte 2 Como dije en el otro video, esto consiste en hacer muchas manchas de diferentes formas, tamaños, colores, todo Que dos manchas no sean iguales, que todas sean diferentes Y dibujar personajes a partir de esas formas ¿Saben por qué este ejercicio es buenísimo para crear personajes y por qué quedan tan creativos? Bueno, les voy a decir las reglas para crear personajes Y son las reglas de los expertos, ¿ok? ¡Son expertos! ¡Expertos! Con estas mismas reglas fue que crearon a Mickey Mouse y a Meryl Simpson Número 1, la paleta de colores Tu personaje tiene que tener uno o dos colores que sobresalgan Por ejemplo, si te digo los colores azul y morado Tal vez un personaje que se te venga a la mente sea Sullivan También sucede con las figuras Si te digo círculo verde, probablemente vas a pensar en Mike Wazowski Otra regla es que el espectador tiene que entender todo acerca de ese personaje en un segundo o menos Por eso muchas empresas utilizan a un personaje original para comunicar su marca al mundo Podrías hacer lo mismo tú también Habrá más tips en la parte 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!